Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer Enamorado como un loco de tu amor Pero ya veo que mi esfuerzo es imposible Que voy a hacer, que voy a hacer Pero ya veo que mi esfuerzo es imposible Que voy a hacer, que voy a hacer Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer Que voy a hacer, yo me pregunto una vez más Si fuera mía déjame que te vistiera Y perla de oro se en el cuello te pusiera Si fuera mía déjame que te vistiera Y perla de oro se en el cuello te pusiera Yo le digo a mis amigos que ella tiene que quererme Yo le digo a mis amigos que ella tiene que quererme Y enojado me contestan que yo hay otras mujeres Y enojado me contestan que yo hay otras mujeres Que voy a hacer, que voy a hacer si no me quieres Olvídala, olvídala, que eso no es nada Que eso no es nada, que eso no es nada Y a las mujeres que te quieren, que te aman Y a las mujeres que te quieren, que te aman Música Música ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer si no me quieres? Olvídala, olvídala, que eso no es nada Olvídala, olvídala, que eso no es nada Que eso no es nada, que eso no es nada Y a las mujeres que te quieren, que te aman Y a las mujeres que te quieren, que te aman Y a las mujeres que te quieren, que te aman CC por Antarctica Films Argentina